El Evangelio de San Lucas, capítulo 19, de los versículos 1 a 10. En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús. Pero la gente lo impedía porque era bajo de estatura. Entonces Él corrió más adelante y se subió a un árbol para verlo pasar. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Le cautivó a Jesús un gesto de Saqueo. ¿Sabes cuál? Un gesto de sencillez, un gesto de descomplicación. Él era un hombre bajo, y a pesar de que era un hombre rico, de que era reconocido como un hombre pudiente, no tiene problema en subirse a un árbol y ver pasar a Jesús. Cuando Jesús ve que este hombre tiene esa sencillez, dice, este hombre tiene cualidades para el reino de Dios. Por eso lo llama y le regala el reino de Dios. Hoy la salvación entró a tu casa por dos razones. Primero, porque tú veo que eres sencillo, porque veo que tú buscas, porque veo que tú no te acomodas con la medianía de tener cosas. Y en segundo lugar, porque Saqueo da una razón. Señor, desde que estás aquí, yo veo que debo compartir más mis bienes con los más pobres. Y esto sí que acaba de cautivar a Jesús. ¿Por qué no hacemos nosotros igual como Saqueo? En primer lugar, hagamos esfuerzos para buscar, conocer, amar a Jesucristo. ¿Por qué no tenemos la lectura bíblica cada día? ¿Por qué no tenemos la oración cada día, personal y en familia? ¿Por qué no acudimos a la parroquia para estar en algún grupo de oración, de búsqueda bíblica, de servicio a los más necesitados? ¿Por qué no acudir a los centros de formación que puedo regular? Toda nuestra diócesis tiene para la formación, ya sea en la Biblia, como ya sea en los demás caminos de la fe. Así el Señor nos podrá decir, una vez más, hoy llega la salvación a tu casa, a tu corazón. Digámosle al Señor que nosotros queremos hospedarle en la casa de nuestro corazón, porque queremos que Él esté siempre con nosotros y en nosotros. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.